Esperemos, esperemos. Mamá. No, porque Guille el otro día se quejaba de que no lo están llamando para hacer televisión. No, mirá lo que es la vida con hija. Mirá. Están asomadas, un segundo. No, el día que sea madre me muero de felicidad. Tengo cuatro sobrinas que se me cae la baba por ellas, hago lo que... ¿Pero estás en el plan de querer ser madre en el corto plazo o todavía no? Todavía no. No. Y el turco, ¿por qué él tenía como más ganas, no? No, no, ¿sabes que los dos...? Están como arreglados. Sí, o sea, los dos se nos caen la baba por los niños, amamos a nuestros sobrinos, ¿no? Mutuamente. ¿Al turco sí se lo ve pasional? ¿Te agarra como un pelleto, no sé, puede ser? ¿Cómo un pelleto? ¿No? Sí, sí, es pasional. Los dos somos nosotros. ¿Los vos también? Somos como nosotros. Qué lindos están ahí. Los argentinos solemos ser un poco pasionales. Latinos, hijos de tanos, de españoles. Es una cosa... ¿Cómo se mantiene la... Emilio quiere generalizar esa cosa pasional? Pero porque es una cuestión muy propia nuestra, digo. Sí, somos calentones. Claro. Igual son las peleas. Se ve la persona cuando ya, ¿no? Acá no hay ninguno frío. Me lo diría. Me encanta. Me encantaría estar ahí sermosquita. Claro. ¿Cómo se mantiene la pasión? Porque vos estás con él desde muy chiquita. Tienes muchos años ya de pareja. Y en una edad donde uno va cambiando, ¿viste? Sí. Va creciendo con el otro. Y ustedes siguen juntos. ¿Cómo se mantiene ese amor? Es hermoso tener una relación de muchos años cuando estás bien. Claro. Obviamente uno pasa por momentos en los cuales te desencontrás, que es lo más natural del mundo, no hay que temerle, digamos, a no ser que después no se pueda remontar algo. Pero la verdad que si los que han tenido o tienen relaciones largas, es un tipo de amor que no llegás a vivir con una relación corta. No te imaginas sin él. No. No, no. Y la pasión es algo fundamental. Para mí es algo vital. Tienes que seguir estando. Pero bueno, si tenés química con la otra persona y bueno, y se gustan, está todo bien. ¿Y las crisis cómo se llevan? Uno dice, bueno, nos tomamos un día a distancia. Las crisis se llevan puteándose. Como se puede. Como se tiene que llevar. Como se debe. Hasta que se arreglan las cosas o se cortan. Después de tanto tiempo, ¿por qué cosas discutís? Porque se pasan tanto los años que discuten por pavadas. No, nosotros tenemos una convivencia excelente. Nos llevamos muy bien. Porque vivían en casa hace poco. Claro, claro. Dormimos en cuartos diferentes. No, no. Nos llevamos bárbaros. Somos, aparte, muy compañeros. Nos encanta compartir cosas. O sea, todo lo que es... Bueno, trabajo cada uno. Es muy respetuoso el trabajo del otro. Eso es como una ley. Y yo una pareja querida por el medio. Que es lo mismo que pasa con Condi Capristo. Que todos quieren que vuelvan, ¿viste? ¿Pasa eso o no? ¿Se separaron? Están en eso. Están en eso. Bueno, bueno. Pero bueno. Uno quiere verlo juntos como Mónica y César. Bueno, pero claro. Nosotros la verdad que es algo fluido y natural. Nuestra historia fue fácil siempre. Y las veces que hubo que decirse algo fueron cosas no trascendentales. Y es divertido que eso pase para que pasen los besos que vimos recién. Claro. ¡Pará! No, bueno. Bueno, perdón. La reconciliación. La reconciliación es linda. Es linda, es linda. La reconciliación.